¡Suscríbete al canal! Voy a terminar los tres archivos Con el tiempo, por supuesto, va a ser falta por lo menos Mil episodios, pero si no tenéis prisa Por si lo estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Si no tenéis prisa, yo tampoco Yo lo digo porque, joder Terminar tres episodios Va a ser bastante larguillo, ¿eh? Pero me apetece Aunque igualmente los otros dos episodios ¿Qué es esto, tío? Máquina de resto que entienda, ¿eh? Los otros dos archivos seguramente Lo haga con muchos más mods ¿Vale? Para hacerlo mucho más ameno, más divertido Objetos nuevos, etcétera, etcétera O sea, voy a preparar una lista de mods diferentes Para los otros dos archivos Pero bueno, eso lo veremos cuando terminemos este Si es que lo terminamos algún día Porque el alter de Lázaro Y el alter de Jacob y Esau Ya me entendéis, ¿no? Eso no va a ser nada fácil Rojas marcadas no hay, ¿no? Y consumidores tampoco me están dejando Solo llaves de mierda El mapa surque de la tienda Estaría muy bien, muy goloso Por llevárselo, tío Vale, un poquito consumibles Gracias Gracias, macho Lo que cuesta, ¿eh? Que suelten algo, coño Qué asco de objeto, por Dios Eh, que ha sido Crystal Ball Pues ni tan mal Bah, ni tan mal Mira, roqueta marcada Vale Vale ¿Y este glitch? Hijo de... Qué asco das Muerte Shook away Vida hacia arriba Plus you Me lo va a llevar, ¿eh? Me lo voy a llevar Lol, qué cojones, tío Qué habitación más rara Ay, se va recargando O sea, puedo hacerte así Pum, en la cara Y tengo como un aura azul, ¿lo veis? ¿Qué es el aura azul? Vida hacia arriba, me gusta Me gusta porque... Ah, iba a decir sala de pinchos Pero claro, no puedo entrar a la sala de pinchos Hay que ir hacia... Vale No puedo entrar... No puedo hacer la sala de pinchos Tendría que pincharme... En fin, mucho Demasiado Quitarme todos los corazones negros y azules Cruzos de blind, hermano O sea, ya basta Uh, espérate Mom's razor Eh, roqueta marcada ¿Me vuelves el que acabo de perder? Por favor Uh Que no es un mercado negro, porfa Vale Aquel dama Spill your goods Que era pe... Ah, que el dama era el que te permitía ser como una conga de lágrimas ¿Puede ser? Sí Que una conga de lágrimas No me gusta una mierda, en verdad Lil chest Pocho Mmm... ¿Puede estar aquí? Puede no Está The tower Tío, ¿cuántas veces sale esa carta? Es que no para de salir de tower Es increíble Borradla del juego Por Dios ¿Hay algún mod para cambiarla? Porque menudo cáncer de carta, coño Es que solo es bueno con prize bombs La mosca que explota Creo que la mosca que explota No me afecta, ¿verdad? No sé qué es el aura azul que sale cuando activo este ítem ¿Tapa algo así? ¿Me sale un aura azul? Que no sé muy bien qué hace Quizá sea... The soul El efecto de soul No, no Aquí no puedo entrar, qué pena Toma Vamos Little Steven Seeky friend Eh... No voy a entrar ahí, lo siento Vámonos Little Steven Joder, pedazo de conga, ¿no? El líder de Steven está chulo, tío Espera Libra, no puedo cogerlo Va a bajarme mucho el daño Es una mal idea coger eso A ti podemos arriesgarnos, ¿verdad? Cinco y seis Bueno, me ha subido bastante la probabilidad de ángeles Vale, voy a sacar un poco de dinero de aquí Maravilloso Y me gustaría llevarme esto Quizá el saquito también sea buena idea, ¿no? Este saquito ¿Ya ves? A ver, es muy worth el saco, ¿eh? Dos bombas, una moneda Bastante worth it Mucho más de lo que... De lo que cuesta Marcas marcadas Creo que no hay Buenas, Heria Ay, no sabe que Little Steven tenía como un vendor Bueno, creo que siempre lo ha tenido, ¿verdad? Solo que en Afterbeard Plus Los disparos eran violetas Muy bien Dame el corazón, loco Nice Debería entrar ahí Debería entrar ahí Y aquí una bombita ¿Quién sabe, tío? El Majin Murrún Suele salir mucho, ¿eh? Uh, qué bueno Vale, esto posiblemente lo hagamos Si vale la pena Esto vale mucho la pena Vale, lo que... Dame llaves, por Dios El próximo que abra Que sea una llave Por fuerte lo pido ¿Ya ves? Que está de puta madre, ¿no? El... Pero... ¿Ya ves? Ay, por Dios Que cuesta dejar llaves Por favor Buenas, Heria Uh, llavesita Maravilloso Tonten, tonten Tonten, tonten Llave, por favor Llave Ay, por Dios Vale, espérate Salas secretas Aquí a la derecha No puede estar Aquí tampoco La super secreta Tiene que estar al lado del boss ¿No? La super secreta Obligatoriamente casi Puede estar aquí La secreta Puede ser una opción Maravilloso Batería no me interesa Ay, lo gasté sin querer Llave Vale, perfecto Y la super secreta Yo diría que tiene que estar Al lado del boss Puede estar en la sala grande Pero ahí sería muy Raro, ¿no? Que estuviese Mira, llavesita Es que como esté en la grande Tengo que gastar muchas bombas Para averiguarlo Pero aquí puede estar Claro, aquí puede estar Uy, aquí Puede estar aquí Perfectamente Más corazones eternos A ver si es verdad Ya hay bomba Maravilloso Venga, ángeles Loquete Venga, no tengas de ropa Uy, qué asco Me da Super Rackman O como se llame Es súper débil El boss Pero qué asco Le tengo Bien Estos objetos Muy buenos, tío Ay, Gabriel No Te odio Venga, ahí me da En serio ¿Y ese fuego? ¿Qué ha pasado? Ah, vale El fuego que llevaba yo Con la jarra, ¿no? Vale Doble llave En el mismo ángel, tío ¿Y esto? Un Fester Vale, está bien Vale Pues voy a llevarme esto Y esto que era Carriot No está nada mal Tenemos que seguir bajando ¿Verdad? No hay que ir No Bien Esto va muy bien A ver, High Priestess Tampoco me interesa mucho No 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 Tiene posibilidad de revelarte Partes del piso Al empezar el piso ¿Vale? Un 25% Vale ¿Me hay Mursun? No, no Buenas, Gabriel Vale, da igual Buenas, Herir Increíble Otro Locust El segundo, ¿eh? Falta el verde ya ¿Qué quieres? Bombitas, ¿no? ¿Me das algo? ¿Por una bomba? Gracias Me gusta Me gusta Esta La jarra de hadas Como se llame Es muy buena, tío Es que es muy buena ¿Eh? Sale el tesoro No he encontrado todavía ¿Verdad? Diría que no Hey, me faltan muchas cosas Creo que me falta el tesoro Me falta la tienda Creo que no encontré Ninguna de las dos cosas Me da la tienda Me falta el tesoro ¿Verdad? Estaba caro Iba a salir uno de estos ¿Y el tesoro, gente? No lo hemos encontrado Por aquí no he ido, ¿verdad? Vale Puede estar por aquí Corazones no me interesan Me interesa rango Eso sí que me interesa Un poquito de rango Speed down No pasa nada Por aquí arriba tampoco he ido Vale Puede estar por aquí Y así vamos cargando la jarra también Cuidado con estos Que estos vomitan Acordaos Estos tiran creep De repente Te vomitan verde Y si no estás atento Pues te comes una buena hostia Uh, el alma de Isaac Podemos utilizarla O en el pacto de ángel O en el tesoro Puede estar aquí Puede estar aquí Telepatía para Dummies Tío Telepatía para Dummies Tío Qué mala suerte Lo mejor evidentemente Era guardarlo Para el pacto Pero bueno 25% de pacto Ojo Ojo Range down No Tío No me quites range Con este personaje No me hace gracia Perder range No me gusta nada Perder rango Con Azacel No me gusta Tío Necesito rango El pintalabio El tacón Gracias Feo Era por aquí Era por aquí ¿Verdad? Yes Qué fáciles Son estos bosses Después de verlos De Repentance ¿No? Hoy me sale La habitación del ángel ¿Ves? Aquí la de Isaac Me habría venido bien Mira hormonas Increíble El vacío Bueno, espérate Me vale Me vale Me vale ¿Puedo comerme la jarra? La pregunta es ¿Empezará el contador Por cuatro O empezará por uno? Vale Me lo chuclo Nos vamos Y eso ¿Empezará por uno O por cuatro? ¿Por dónde lo llevaba? Hombre, lo suyo sería Por dónde lo llevaba ¿No? Pero la verdad Que no tengo ni idea ¿Eh? Puede ser o no Vale Nada Tampoco hay un guppy Esto nos viene genial Para cargar el vacío Coño No me acordaba De estos tíos Que pegan El sprint ese Vale Vale A ver Pum Empieza por uno Tío Me ha dado uno ¿Y me dará siempre uno? Ay, joder Me gasto ahora Ya veis Sin querer Soy imbécil A ver Tengo dos Este combo Es terrible Este combo Es terrible Hostias Esto es Terrible Terrible Madre mía Que cagada Que cosa más terrible No lo hagáis Vale Voy a armar esto Que aumenta el valor De las monedas No No me lo voy a llevar Prefiero esto Vale Carta contra la humanidad Esto me lo va a llevar Por supuesto Esta pilar también Pues es una de rango Hacia arriba Un bad trip Carta contra la humanidad Me la llevo Por supuesto Y metemos un red roll ¿Vale? El muñeco vudú No Esto si me gusta Esto si me gusta Me gusta bastante El fork Vale Vale Pues es lo que te digo Que voy Ahora si que voy a llevarme esto Esto y esto Y carta contra la humanidad Vamos a spamearla Spawnearla aquí Yo creo Vamos a romper todo Joder Tears up me gusta Pero prefiero rango Tío No es malo esto Espera Vamos a Joder Es que de verdad Bueno No importa Lo voy a reventar todo ¿Vale? Y pum Coge esto Ahora La conga Como rompe todo La conga Que guapo Nunca había visto esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? No cojas tonterías Pero coge esto También Ay mi madre Herier Acord Against Humanity Vale 99 Espérate Vamos a ir a la tienda Vamos a minmaxear a tope ¿Vale? Espera Podemos llevarnos esto Que me da llaves Y no No me lo voy a comer El atrapasoños Me lo va a llevar Esto sí De hecho me lo voy a comer Options ¿Otra carta contra la humanidad? No te creo Pero aquí no funciona ¿No? Pues podemos meterla aquí ¡Otra carta contra la humanidad! ¡Eh! No tengo ya No tengo conga ¿Y mi conga? Aunque lo estoy rompiendo Ah, con el cuchillo Lo estoy rompiendo con el cuchillo Vale, fantástico ¿No? No, se ha roto Bueno, tarot cloth Increíble Brújula Muy bien Stars No hemos entrado en el tesoro Así que, mira Reliquia, papá Me podía comer ambas cosas También Si había un crit en la tienda Lo transformo en una tienda normal Es bastante bueno, eh ¿Estos son steps 2? Ah, no Uno apenas Otra suerte hacia arriba Tío, un modificador nos vendría muy bien Hombre, un modificador sería clave, tío Un modificador nos sería todo completamente Eh, no sé si me estoy dejando cosas Valiosas o interesantes Creo que no A card against humanity ¿Qué me ha dado? Speed down Vale, el fork no me interesa Y aquí Esta carta que era De full De full, sí El bi... Hostia, que todavía hay cosas aquí Madre mía Madre mía No me hace falta coger nada más Vale Dejo la caca ahí Sí, ¿no? Creo que prefiero llevarme esto Así, ¿no? Sí Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tsss Oye, podría llevarme de ermite Para asegurarme que la próxima tienda sea buena Porque el de full ya lo cojo en el siguiente piso ¿Virus? Ah, bobo Relax Vale, ¿dónde estaba la carta? Ok Sí, es mejor Para que no sea un grid Lo cojo En la última tienda, ¿sabes? Dámela Dámela Un momento Teleport Ok Prevent grid from spawning shop Turn shop into normal shop If grid was already found Vale, ok Bueno, esperate un momento Pum Ok Me llevo esto también Y puedo llevarme esto también, coño De ser así Bolso of steel ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo coger esa carta? Ah, estaba bugeado Estaba bugeado ¿Habéis visto? No podía coger nada Vale, buenas Eh, sala secreta Por cierto Puede estar aquí, ¿no? Aquí tampoco Aquí creo que tampoco puede estar Porque te dejaría encerrado Tendría que estar aquí abajo, supongo A ver Aquí Tampoco Speed down Speed down No, gracias ¿Y la super secreta? ¿Aquí? ¿O aquí? Pues nada Como odio de cage, eh Asco de bicho Bueno, le odio con la facel Pues tengo que ir a melee Speedball Ya tengo una jeringuilla Así que sí, speedball No tengo que bajar para acá, ¿verdad? No Tengo que matar a Mother No hace falta bajar a Mausoleo, ¿no, chicos? No, esto es para ir a Mother Ok Tengo Dreamcatcher ¿Para qué objeto hay en la tienda? Una caca ¿Pero cuál era? ¿La dorada? La dorada tampoco está tan mal Vale Diempres High Priestess Y Aerofant Bueno, me puedo llevar a Aerofant Bueno, no Porque tengo que gastarla The Lovers The Lovers The Lovers Cuadruplica los efectos Dios Diempres Necesito The Hierophant Puedo comerme esto, ¿no? Relax 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 Vale, pues Voy a meter pasta, entonces Se ha quedado bugeado esa celda otra vez Se ha quedado bugeadísimo, tío Diempres High Priestess Tampoco igual, tío No puedo llevarme ninguna de las dos Me va a hacer falta De full Ole Otro razón Aquí no está de full A ver Otra jeringuilla Molaría bastante Para sacar Spoon Porque estoy falto de daño Realmente, ¿eh? O sea, no voy sobrado Ni de coña, tío Range Down No, gracias Encima este piso va a ser súper grande No tengo mapa Perfecto Thank you Joder, ¿dónde estoy? Creo que estaba más abajo Vale Vale Roquita marcada, ¿eh? No, Small Rock No habría estado mal, ¿no? Ahí está de full ¿Cuánto me da Diempres? A ver Ocho de daño, chaval Diempres Es que te da ocho de daño Qué barbaridad Joder Pues qué pena no poder llevármelo, tío El Diempres Es que me lo llevaría para Beast Espérate Esto, amigo Hasta el final Esto Range Down Qué pesadilla con Range Down, ¿eh? Joder No paren de darme Range Down Poco Ya basta Range Down 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 Vale Tears Up No me vale para nada Otra vez Diempres Qué pena no poder llevármelo Vale, por aquí no es Por la izquierda tampoco, ¿verdad? No sé por dónde cojones Es por la derecha Vale, sí Por aquí Un arcade Me ubico Gente, de verdad Me ubico muy mal, ¿eh? Tu, 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 tu ¿Revienta? Bolsa de sangre, hombre Qué falta de respeto Bueno, hay mucha vida por ahí ¿Cuánta probabilidad tiene la máquina de explotar? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir en los comentarios? ¿Cuál es la probabilidad que tiene? Me aparece, mira la wiki, chicos ¿Qué es un 10%? ¿15%? Opa Buena Hostia, yo creo que The Beast va a ser muy jodido, ¿eh? Vale, el tesoro déjalo ahí Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da ya? Hermanos, ¿dónde está la puta sala del boss? Chicos Ahí Ahí va Pero bueno, hermano La manopla esa Cada día se me da peor este boss, ¿eh? Joder Y lo he hecho cientos de veces Cada día se me da peor este boss Y lo he hecho cientos de veces Es increíble, de verdad Guardian Angel Revienta esto Range down Range down Range down Todo el puto rato Eh, ¿cogemos algo? Technology ¿Cómo es technology? Sí, voy a cogerlo Ah, no funciona Vale Technology No funciona No sustituye a A Brimstone Eh, estaba el espejo Y Bumbo, ¿no? Me los puedo Me los puedo comer Bueno, pero el espejo Creo que da rango O lo quita Ah, prefiero comérmelos Creo Va a ser mejor comérmelos Yo creo Son dos objetos, ¿sabes? Pum Daño y rango ¡Qué bonito! Uno cincuenta de daño Uno cincuenta de rango Qué rico, tío Vale Oye, pues sí que funciona Solo split down Sí que funciona el Lo diré El trinket este De los corazones sagrados Eternos Funciona muy bien Vale, un poquito más de rango ¡Eh! Tiene como una espiral, ¿no? El Brimstone ¿Lo veis? Es por el technology Pues siempre la he tenido Y no me he fijado Tiene ahora como una espiral ¿Lo veis? Oh A ver, dame algo tonto Incluso la vida Me gusta, ¿sabes? ¿No puedo entrar? Hay que limpiar la habitación Es verdad Bueno, en serio Un poco cocho todo The Sun The Sun no tiene ningún efecto Contra Red Cloth Debería añadírselo, yo creo Pum Cortes arriba No está mal Bad Trip Igual deberían añadírselo, ¿eh? Hay cartas Hay cartas que no tienen ningún tipo de efecto Con 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 Tarred Cloth De hecho, hay un mod Que les añade efectos a esas cartas Va a ser uno de los que me voy a poner Seguro, 100% Para los otros archivos Me ha dado Mitosis Nah, Miosotis Nah, no me interesa Miosotis Ese Balls of Steel Sí que puede estar muy bien Pero no sé si Balls of Steel Sea mejor que The Sun Tengo más corazones rojos Mr. Dory está muy guay, tío Puro 1.50 más de rango Qué lindo Qué lindo, bebé Qué lindo Es que todo lo que sea rango Con este personaje Me gusta Me gusta mucho Guppi Pandora Nah, voy a tirarlo aquí Devuélveme el Void Vale, chicos Nos vamos Hacia home Let's go It's gone Just get over it You mean it's gone How could you have spent Your savings A ver, te calmas, eh Pesado Vale, uno de esos Está bien Aquí no hay nada, ¿verdad? How can you spend your savings Infested Me he dejado la carta Estoy muy bien The Sun Hombre, me gustaría Si me dieran ahora Un The Empress Sí que estaría feliz Me lo podría llevar A lucha con Dogma Perdón, contra The Beast Mejor Y ahí triunfamos, eh Estaríamos bien sin ti Dame un Rotten Baby Eh, un Rotten Baby Puede estar bien, ¿no? Si me lo deja Vete, vete Que nadie te quiere Vete Otro podrido Marañitas Es que el dinero Ahora mismo Hacia Home Solo te valen esto En los Vegars Vegars podridos Los Vegars normales Los de batería Si les puedes sacar provecho Buah, las arañas No valen para nada, tío ¿Otro podrido? No, me lo llevo Why not Ah, el del dinero Ya no me hace falta Voy a llevar estos dos Le saco más provecho Joder Y me da Bob, tío Vaya basura, tío Uh, la Wooden Cross Me gusta bastante Eso es como un pequeño Holy Mantle Bueno, es un Holy Mantle De un uso, claro Como la Holy Card Bueno, pero mejor que la Holy Card Realmente En Matemesis No, gracias Mejor que la Holy Card Porque se actualiza En cada piso Uepa, huepa, huepa Vale, eso no lo voy a coger Aquí Uh, esto me lo puedo comer Realmente, eh La telepatía para dummies Que me da lo de Humming Shots Puede estar bien Un Haunting Chest Por cierto Que el Haunted Chest Se me ve así Es un mod, ¿vale? Que algunos me lo preguntaréis ¿Por qué se ve así? Es un mod Y los mods Sabéis dónde están, ¿no? En mi canal de Discord Pabilad Es Pabilad Y uníos al canal de Discord Por favor ¿Va ahí Murrun? Esto lo voy a abrir De tratar La reliquia Va a darme otro corazón azul Dentro de poco Vale Más corazones de alma Sí, mejor que este Además tiene más probabilidades De aparecer Buenas heridas Uh, corazón Nah, déjalo Ya me estoy calentando Voy a comerme El telepatía para dummies Sí Poma Ematemesis otra vez No paran de darme El puto ematemesis ¡Qué pesadilla! Ni una sola píldora De rango hacia arriba Ni una, eh Menos que ya tengo Un buen rango Decente O sea, no bueno Pero decente Ahí está el corazón de alma Rico, vámonos ¿Qué es esto? Mmm Puta loca, tío De verdad Menuda loca, eh Ahí no hay nada Que pueda absorber, ¿verdad? Libra ¿Me puedo comer libra? Sí ¿Qué me dará? ¡Eh, guppi! Sería el segundo guppi Venga, vamos a llevarnos Y por algún casual Me sale el tercero Triunfamos, eh Pum Me ha dado un montón De rango de repente Eso, ¿no? Ah, sí Por la telepatía Para dummies Vale Ole ¡Hostia! Una píldora de caballo Tears up No me había dado cuenta Ah, pero no me da nada Tengo el cap Eh, psss Vale Eh Me falta una carta ¿Yo no he llevado una carta encima? Da igual ¿Esto qué es, por cierto? Basement 2 Vale Todavía queda basement 1 El sueño de guppi no muere Chavales El sueño de guppi no muere Mirra No le he dado Odio, odio a este bicho, eh Vale ¿Qué pasa? Y eso Vale El sueño de guppi no ha muerto Vente No ha muerto No ha muerto aún Linger beam Mientras disparas sin pausa Haces aparecer una caca Cada 7, Ah, una Una Pup cloud Una nube de caca Y la caca Haces 3,5 de daño 5 veces, segunda A ver ¿Dónde está? Ahí está Ahí Y la puedes mover, ¿no? Uf Qué porquería de objeto Madre de Jesucristo La pata de cabra No me interesa Ey ¿De dónde hemos sacado tanto daño? ¿De dónde hemos sacado tanto? De daño Tengo en mi inventario Eh, hormonas Loco En mi inventario solo tengo hormonas ¿De qué tengo tanto daño? The devil Mmm, gracias De que tenemos tanto daño De que tenemos tanto daño, chicos Vale, vamos a seguir dando aquí Vale, vamos a seguir dando aquí Please don't leave us I'm sorry I'm sorry, Isaac Me da penilla, eh Esto Esto debería serlo Antes de irme Realmente ¿Sabes? Para aprovechar las arañas Con dogma Pero bueno Soy gilipollas No me puede dar guppy Este tío, ¿no? No No No, no puede darme nada De guppy Me puede dar bob Pero bob ya tengo Dukeheart Me da un corazón De estos No es la mejor opción Tener tantos corazones De podridos, eh Recordad que por cada golpe Me los van a quitar casi todos O sea, te quitan Creo que dos Creo que te quitan De a dos Los corazones podridos Uff La corona rota Mi trinket favorito Que siempre me lo preguntan Puma Mira el daño Dos de daño me ha dado Me encanta la puta corona rota Me encanta Es mi trinket favorito ¿Qué es esto? Otro de sand Ah, eso fue lo que me dejé abajo De sand Me lo voy a llevar ¿Otra vez tú? No había un vegar Por aquí normal No Se me ha ido la olla ¿No? Voy a dejarme Toda la paz aquí, chicos También puede dejarte Corazones de huesos Estos tíos Supuestamente A mí me los han dejado Los corazones de huesos Eh, las lágrimas de la conga Hacen mi daño Sí, ¿no? Porque veo que he quitado Un cristo Algo me ha dado No sé por qué Ni quién Ni cómo Ni cuándo Joder, pero vamos a ver Gerier ¿Qué es un mierda Este tío? Joder, pero vamos a ver Me ha quitado toda la puta vida Ese cabrón Soy malísimo, coño Pues puedo morir perfectamente Tampoco voy tan fuerte Tampoco voy tan fuerte Uh, rango Gracias A ver, tampoco voy tan fuerte Tengo de San Para curarme Pero Cada hostia me va a quitar Dos corazones podridos Ah, perfecto Vale 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 No, el peor ataque del juego Ah, perfecto ¿Dónde estás? Ah, mierda Mierda, otra vez de ataque Joder Estoy fuck-ed Estoy bastante fuck-ed, eh Estoy muy fuck-ed Creo que me cura entero, puede ser No, no me cura entero Dios, que mal lo voy a pasar Esto va a ser chungo, tío Bueno, a ver Tengo el de San todavía Relax, no me interesa Ay, de verdad Tú, tenía esto El homing shot Mierda Que raro el disparo, ¿no? Eh, un corazón Eh, ¿por qué no pude cogerlo? No me dejo cogerlo Pero es que No me dejo cogerlo, eh Literal Me puse encima del corazón Y todo Y nada En cuanto reciba un hit más De San, ¿vale? Vale Vale Vale, perfecto De vista Tengo seis impactos La Crystal Key No la quiero ¿Otra vez relax? ¿De verdad? Vale 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 Coño Coño Tío Ah, es verdad Que ahora se pueden caer Ahora te pueden caer encima Es verdad XD Hermano Hermano No puedo No puedo Y este ataque Nunca lo había visto, creo Vale 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 Aquí creo que ya no pueden caerse, ¿no? ¿O sí? No, aquí creo que los trozos ya no caen Un poco complicado el asunto por ir a melee, ¿no? Lil Abaddon ¡Qué bonito! Que es Lil Abaddon Vale, pues personajes completados, chicos Isaac, Magdalene, Cain, Judas Blue Baby, Eva, Sansón, Azacel, Lázaro, Eden, Delos, Lilith Y Bethany Faltan Kieper, Apolion, Forgotten y Jacob Bueno, y cadáver, pero bueno, cadáver XD, ¿no? Casi perdemos en ese combate ¡Joder! Tenemos buen daño Pero al tener un brimstone pequeño Y ir casi a melee Dios, se me ha atragantado Se me ha atragantado mucho combate Se me ha atragantado bastante, perdón Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado Ha sido una rumba bastante guapa Recordad suscribiros Activar la campanita Dejad un like, un comentario Esas cosas que son gratis De ayuda un montón Gracias por todo, chicos Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.